En principio, esta política y esta propuesta regional es un trabajo desarrollado por más de 90 organizaciones de mujeres que tiene una duración más o menos de cuatro años, en un periodo post-pandemia, el reunirse con mujeres y recoger sus demandas y sus preocupaciones. Durante estos cuatro años se ha desarrollado una serie de talleres, una serie de trabajos de grupo y también una serie, digamos, de reuniones de asistencia técnica. Si bien es cierto, la agenda recoge las demandas, las necesidades de las mujeres quechua, saimaras y uro, también ha tenido un acompañamiento por parte de diferentes ONGs que trabajan acá en la región y que han conformado el colectivo de la sociedad civil. Ahora, falta reconocer justamente esta agenda. Ustedes están en un pedido especial. Sí, definitivamente. Si bien es cierto, este documento ha sido reconocido por una resolución de consejo por el anterior gobernador, el señor Germán Alejo. Necesitamos que esta política, esta propuesta sea reconocida por una ordenanza. Es así que en esa medida, el 8 de marzo del presente año, hemos presentado la propuesta de ordenanza al gobernador, también a la Comisión de la Mujer para que pueda ser trabajada a nivel del Consejo Regional y podamos tener una ordenanza que aprueba esta política regional. Justamente en este lanzamiento hay ausencia de autoridades mujeres también, ¿no? La vicegobernadora, regidoras, ¿no han estado presentes? Definitivamente. Hubiera sido importante que el gobernador esté presente conjuntamente con la vicegobernadora, las consejeras regionales, que es una demanda no mía, sino es una demanda de las mujeres de la región. Nos han comentado que la invitación se ha hecho al gobierno regional y como decíamos, ¿no? Muchas veces no tenemos una respuesta, sino siempre mandamos representantes. Yo creo que este trabajo que las mujeres han desarrollado por más de cuatro años necesita una respuesta inmediata de quien gobierna la región, ¿no? Yo creo que las mujeres lo único que quieren es un espacio para compartir, para socializar de manera formal esta propuesta, esta propuesta de política regional. Justamente ahora se ha pedido también de que se pueda activar, ¿no?, el Consejo Regional de la Mujer. Muy bien. Definitivamente la propuesta que usted nos plantea debería ser urgente, teniendo en cuenta que hace una semana se ha creado el Consejo Nacional de la Mujer, recientemente en el país, ¿no? Sin embargo, aquí en la región Puno ya tenemos un Consejo Regional de la Mujer desde el 2011. Sin embargo, ese Consejo Regional en muchas ocasiones, muchos gobernantes han utilizado el Consejo Regional solo para fechas emblemáticas, ¿no?, para el 25 de noviembre, para el 8 de marzo, como caballito de batalla, para, bueno, reactivar, pero en realidad este espacio nunca ha funcionado como tal. Es un espacio súper interesante que debería ser reactivado, más aún teniendo en cuenta que ahora se tiene una Comisión Nacional de la Mujer. Ahora, ¿cuántas organizaciones de mujeres hay en la región aproximadamente? Bueno, no tengo la data exacta, sin embargo, quiero informar que en la agenda han participado más de 90 organizaciones de la región Puno, organizaciones de mujeres. Hay también visitas, ¿no?, a organizaciones de mujeres de otras regiones, ¿no?, para estar vendérselas. Sí, en esta ocasión nos visitan nuestras hermanas de Urcos, ellas están en una pasantía conociendo las experiencias y una de estas experiencias importantes que han conocido las mujeres del Cusco es precisamente la agenda de la región y ellas también han pedido a sus autoridades para que pueda implementarse también en la región Cusco una agenda regional. ¿Su nombre es su cargo? Maritza Mendoza, coordinadora del programa Poder y Políticas del Movimiento Manuela Ramos. Muchas gracias.